¡Hola muchachos! Bienvenidos a este nuevo video tutorial Les cuento, vamos a hacer una serie de video tutoriales ¿Listo? En esa serie de video tutoriales vamos a finalizar nuestro proyecto En este video tutorial les voy a repasar lo del join de tablas Algunos pequeños cambios que hice para que funcione lo del join de tablas Y les voy a explicar lo de cómo eliminar datos de nuestra base de datos Como siempre lo hago, yo les doy el ejemplo y ustedes lo replican en los partes que hacen falta Yo lo voy a hacer con estudiantes, voy a eliminar estudiantes Eso ustedes lo hacen y lo replican a cursos y lo replican a temas ¿Listo? Por favor, lo primero que ustedes van a hacer es activar todos los links pilas con eso Voy a empezar a bajar nota por eso Por favor, dejemos todos los links iguales Es decir, en estudiantes va a ser nuevo, modificar, eliminar Lo mismo para cursos, nuevo, modificar, eliminar Y lo mismo para temas, nuevo, modificar y eliminar Vamos a activar nuestro botón salir ¿Listo? Entonces, vamos a ir a nuestro archivo home.php Y les voy a mostrar cómo deben llamar entonces a los links ¿Listo? Para salir Logout.php ¿Listo? Ahora miren en temas Nuevo, modificar, eliminar Y si se dan en cuenta en todos tengo lo mismo Nuevo, modificar, eliminar Y en estudiantes, nuevo, modificar y eliminar Y le vamos a poner nombres a la parte de eliminar Todo va a tener Delete, raya el piso, topic Para temas Delete, raya el piso, course Para cursos Y Delete, raya el piso, student Para estudiantes ¿Listo? Esto mismo lo van a replicar en todos sus archivos Que tienen el menú html Para que todo tenga Todo funcione exactamente igual ¿Listo? Entonces, yo ya tengo todo eso listo Entonces, lo que les voy a mostrar es nuevamente lo del Join de tablas Y que cambios fueron los que yo hice ¿Listo? Primer Join de tablas aplicado Está en estudiantes En Students List Y el Join de tablas es para que aquí En vez de que me muestre el ID del curso Me muestre el nombre y la división del curso ¿Listo? Entonces vamos a StudentsList.php Aquí está StudentsList.php ¿Cuál fue el cambio que hice? Miren esto que yo acabo de seleccionar Seguimos llamando a la clase estudiantes Seguimos instanciando un objeto De la clase estudiantes Pero miren que esta es una nueva línea Eso ustedes no lo deben tener Entonces lo van a escribir Estoy llamando a una variable que se llama query Y a esa variable que se llama query Le estoy asignando la sentencia O es decir, el query que me va a consultar La base de datos estudiantes Y la base de datos curso Estoy colocando Select asterisco From Students Coma Course Es decir, que voy a consultar esas dos tablas Where Donde La tabla estudiantes Punto Su campo ID Course Sea igual A la tabla curso Punto Su campo ID Course ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estos dos campos sean iguales Me va a devolver Algún valor ¿Listo? El otro cambio Ustedes lo ven en la última línea Simplemente lo que estoy haciendo es enviarle La variable query Al método list Student De la clase Estudiantes Punto php Ahora miremos la clase Estudiantes Punto php La clase Estudiantes Punto php En list Student Miren ahora como quedó Quedó más cortica Aquí simplemente Le coloco La variable que estoy recibiendo Borro todo lo que tenía En estos dos paréntesis Ustedes van a hacer lo mismo Y Simplemente ahí van a escribir La variable Que recibió Listo Cambio sencillo Ahora Esto nos retorna un valor Entonces me regreso A students List Punto php Y me voy A la tabla Donde estoy mostrando los datos Entonces Para que me muestre el nombre Simplemente miren esta línea de código Ustedes ahí deben tener Id course En esta parte deben tener Id course Ahí simplemente van a colocar Course name Y le van a concatenar Con este puntico Le van a concatenar El course div ¿Listo? De esta manera Pues Nos Aparece Décimo A Listo Y ya no nos aparece El id del curso ¿Qué otra cosa es lo que Ustedes deben hacer? Cuando hacen clic En nuevo Es decir Nuevo estudiante Ahí Ustedes En esta parte Donde yo selecciono El curso Ahí Ustedes Me tienen que mostrar Los cursos Que están creados En la base de datos ¿Listo? Es decir Que si yo voy Al archivo New student Punto php Vamos a ver El new student Punto php Aquí lo tengo abierto Miren Lo que ustedes Le van a adicionar Estas tres lineas De código ¿Listo? Donde estoy Llamando a la clase Cursos Punto php Estoy instanciando Un objeto De la clase Cursos Y llamo Al método List Cursos ¿Listo? Ese list Cursos Nosotros Ya Eso ya Está creado Ese list Cursos Funciona Cuando hacemos El clic Aquí En cursos ¿Listo? Pero entonces Aquí abajo En el mismo Archivo De new student Punto php Voy a bajar Lentamente Y Les voy A mostrar El select Del curso Miren El select Del curso Es esto En el select Del curso Ya no escribí De manera manual Los cursos Que yo quiero Que seleccionen Sino simplemente Estoy recorriendo La tabla Cursos Y en los options Coloco el valor Del id Course Y muestro Los nombres Del curso Junto con Subdivision Course name And course div ¿Listo? Concatenados Con un punto acá Eso es lo que me permite Que aquí me salgan El listado De los cursos Ahora Esto mismo Debe pasar Cuando yo modifico El estudiante Pero bueno Vamos a Modificar ¿Listo? Aquí en modificar Si ustedes se dan cuenta Aquí también me aparece El nombre completo Del curso No me aparece El id del curso Sino el nombre Completo del curso Eso quiere decir Que ahora voy a revisar El archivo Edit Student Punto php Y ese Está aquí Si se dan cuenta Miren Prácticamente Tengo la misma Línea De código Que tengo En Students List Llamo a la clase Instancio El objeto De la clase Creo La variable Query Y en la variable Query Pues hago La sentencia Query Que me va a hacer La consulta Y le envío El query A list Student ¿Listo? Que vamos a repasar El list Student Veanlo acá Simplemente Me recibe la variable Coloco La variable Dentro del MySQL Query Y retorno El valor Listo Ahora me regreso A Edit Student Punto Php Y en la misma tabla Aquí abajo Estoy haciendo Exactamente Lo mismo Que hice En Students List Muestro El nombre Del curso En esta parte Y le concateno El campo De la división Es por eso Que aquí Nos muestra Otra vez Décimo A Ahora Selecciono Vamos a decir Que voy a modificar A este estudiante Y le voy a decir Enviar Cuando le doy a enviar Miren que aquí En el curso Me muestra Otra vez Todos los nombres De la base De datos De la tabla Cursos Listo Entonces ahora Me voy a Edit Raya el piso Student Raya el piso Excel Aquí estamos Entonces miren Aquí Estoy Aquí es otro cambio Que hago Ahí ustedes Solamente tienen Tienen todo esto Sin esta nueva línea De código Entonces lo que van a hacer Es adicionarle Esa nueva línea De código Que es lo mismo Que antes Una variable Query Que va a tener Todo el query Junto con el Join de tablas Para que me busque Al estudiante Que voy a modificar Entonces aquí Estamos diciendo Selec asterisco From la tabla Students La tabla Cursos Donde El campo ID course Tanto de la tabla Estudiantes Como de la tabla Cursos Sean iguales Y El campo ID student De la tabla Estudiantes Sea igual Al ID Que me está llegando Si ¿Por qué? Pues porque vamos a modificar Un estudiante Y acuérdense Que si vamos a modificar Alguien Pues debemos tener Su ID Y aquí lo que hago Es Este es el otro cambio En el método ListToModify Le envío La variable Query Y ese ListToModify Es la variable Es el Método Que está en Students.php Vamos a ver Students.php Y vamos a ver El ListToModify Miren Si ustedes se dan cuenta Es prácticamente Igual A List Student Recibe la variable Query La ejecuta En el MySQL Query Y retorna Un valor Entonces Regresamos A Edit Raya el piso Estudio En Raya el piso Exe Aquí abajo Si se dan cuenta Vuelvo y consulto La tabla Cursos Pues para mostrarlos Abajo Listo Y ahora Sigo bajando Muy lentamente Aquí estoy Recibiendo Todos los datos Del estudiante Los estoy mostrando Para modificar Y aquí Nuevamente Está el Select Del curso En el cual Ya no tengo De manera manual Ni 9, 10 y 11 Sino simplemente Tengo aquí Los datos De los cursos Que están En mi tabla Cursos Listo Entonces Es por eso Que esto Nos sale Así Listo Cambiemosle el curso A David Reyes Vamos a decir Que él es de cuarto A Y le decimos Enviar Y miren que Nos lo modificó Listo De manera rápida Voy a crear un estudiante El cual voy a eliminar Voy a decir Que es de décimo Enviar Listo Aquí está nuestro Nuevo estudiante Vamos a eliminarlo Para eliminarlo Es exactamente igual Que modificarlo Si yo hago clic Aquí en eliminar Me tiene que mostrar La misma tabla Que tengo En modificar Es decir Ahí ya les estoy Diciendo el secreto Cojan El archivo Edit Raya el piso Student Cojanlo Tal cual Como está Y le cambian El nombre Simplemente O sea Abranlo En su blog De nota Más Más Le dicen Archivo Guardar Como Y ahí le cambian El nombre A edit Raya el piso Student Punto php Listo Y lo único Que le van a cambiar Es el nombre Del botón Ya se lo muestro En edit Delete Raya el piso Student Punto php Listo Aquí Lo que le van a cambiar Miren lo que yo puse Acá Listado estudiantes A borrar Y le van a cambiar El action Por el Delete Raya el piso Student Raya el piso Exe Punto php Y El nombre Del botón No le vayan a cambiar Absolutamente Nada más Déjenlo Tal y como estaba Listo De esa manera Pues tenemos Nuestra tabla Y tenemos Nuestra opción Para seleccionar Al estudiante Y nuestro botón Borrar Entonces Antes de yo presionar Aquí el borrar Les voy a mostrar El archivo Delete Raya el piso Student Raya el piso Exe Punto php Aquí lo tengo abierto Simplemente miren Miren la línea De código Vuelvo y llamo A la conexión A la base de datos Capturo el Id Y aquí Llamo a la clase Estudiantes Instancio El objeto Instancio Un objeto De la clase De la clase Estudiantes Este show Realmente no lo necesito Lo voy a dejar así Que el objeto Search Me llame El método Delete Student Y le estoy enviando El id Del estudiante Listo Me voy a ir A estudiantes Punto php A buscar La función Delete Student Mirenla acá La función Delete Student Me recibe El id Y simplemente Ejecuto El query Que me va a borrar Al estudiante Me dice Bórreme Delete From Students Bórreme De la tabla Estudiantes Donde El campo Id Student Sea igual Al id Que me llegó Y lo redirecciono A la lista De estudiantes Listo No es nada más Para borrar Un estudiante Entonces Voy a mostrarles Que funciona Voy a decirle Aquí borrar Y miren Que ya lo borro Listo Eso mismo Lo van a hacer Ustedes Para cursos Y para temas Listo Entonces Aquí está El delete Students Y Que el delete Students Debe estar igual Al modify Students Así que Hagan los cambios Pertinentes Hagan los cambios En el mismo orden Que se lo mostré Es decir Que al final Van a hacerlo De borrar El estudiante Listo Cualquier pregunta Que ustedes tengan Por favor Me la hacen saber Ya saben Con tiempo Y voy a proceder Pues a publicar El video Y hacer el siguiente Video Para que culminemos Nuestro proyecto Listo Entonces Nos vemos En el siguiente Video Bye Bye Adiós.